Cámaras corriendo Recuerden Artistas preparados Listos Acción, Contundi Para mí es de vital importancia mantenerse como activo frente a las demandas que uno mismo quiere proponer y que uno mismo quiere que se hagan efectivas Entonces hay que entregarse a eso y hay que ser parte y hay que accionar Y el arte en la forma en la que está siendo abordado este videoclub me parece que es la manera adecuada Es algo muy necesario poder enseñar sobre el medio ambiente Siempre se habla de la falta de educación y bueno este es un grupo de gente joven, apasionada que se reúne para viajar por el país Enseñando sobre el medio ambiente desde la cultura, desde el arte y recuperando toda la riqueza de cada zona también La educación artística ambiental creo que es considerarnos parte de nuestro medio ambiente Y no aparte O sea cuando uno empieza a sentirse aparte es cuando empieza a dejar la grande digamos Cuando dejo de sentir que los cerros soy yo, que el río soy yo, que los árboles soy yo, que el medio ambiente soy yo Y no solo yo sino que mis antepasados y los que vienen después Y que si no vivimos en armonía con nuestro ambiente También desaparecemos nosotros, desaparecen los ríos y desaparecen con nosotros Y creo que eso es muy importante asimilarlo Asimilarlo mirando hacia atrás y mirando hacia adelante Este es un proyecto que te conecta con las raíces En un solo corazón A sembrar, a sembrar y a sembrar Esa es la invitación Yo sigo la huella Yo sigo la huella Yo sigo la huella Tú sigue la huella Yo sigo la huella Sigue la huella Yo sigo la huella Sigue la huella Tú sigue la huella Yo sigo la huella Tú sigue la huella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.